Medellín es la primera ciudad de habla hispana que sede el octavo Congreso Global de Emprendimiento, evento que se realiza cada dos años. Hay que hacer networking, hay que aprovechar para hacer redes de contactos, hay que aprovechar para encontrar aliados comerciales y hacer todo el proceso de emprendimiento que la gente necesita. Durante los cuatro días de Congreso, la ciudad recibirá delegaciones de cerca de 160 países y son esperadas unas 6.000 personas en las diferentes conferencias. Es una buena reunión para conocer más contactos en el mundo, saber qué están haciendo y compartir lo que hemos hecho también en Bolivia. Inversionistas, emprendedores y académicos son algunos de los asistentes. Nos permite acoger todas las herramientas para llevarlas a nuestro emprendimiento y cada vez hacerlo mejor, hacer contactos, hacer alianzas. El Congreso se realiza en Plaza Mayor y se extenderá hasta el jueves 17 de marzo.